Hoy seguro bendiciono a my back El beat está asustado, Franky acaba de entrar Y no se trata de algo material Es que dejo en fuego el mic cuando acabo de grabar Yo pasino lo que pienso, lo convierto en un track Escribo fuego, la olla empieza a llegar Enfocado pero preciso, ya no puedo fallar Mejor que no suban al ring si no van a aguantar Entro al juego firme y duro, nada llega por suerte Que te cuenten, siempre fuimos de cara con todos estos haters No creo que encuentres algo, ni un equivalente Ni en niveles de rap con la OG y toda su gente Bajando huellas voy pa'l frente, le metes mal detente Se los comen flow a Niva Lecter Míranme a la cara que por su actitud veo que mienten Mientras yo voy fresco, mbappé en el 2020 Mi Franky on the build, OG7 en la casa Elegante andamo activo with the green, buena grasa Con el team in the house pa'l que escuche la melaza Luego DM, what's wrong with no drama In the hood o en la casa She like the way I'm fucking on the beat So relax, en the buena grasa Come, come, oh god damn homie Motherfuckers on the build, real shit Bailo tuyo una peli, la rippo y la locao por la street Y es que papi, tamo flex en la calle y en el beat Pensando hacer las cuentas cuando toque voz ahí Estoy pegados a los ritmos en el work de este kit Ustedes entran, te entiendo, so you know what I'm being Relajado al respecto, producto de la Marie, OG No contamos cuentos sucios como el heel Que se deja influenciar por otro heel You know my, G No te quiero vender una película de cáncer Pero se como la vuelta que es bastante Viola fino y elegante, con lo de antes Y todas las grifas las traje, guardé en el cártel Si no hablamos de antes, no me conoce ahora Si que mantén la distancia marcada de cora No quiero escuchar nada más que el rap en la emisora Esto es pa' que lo baile, parece bossa nova, señora Suena limited edition Elevar el kit dentro de la mission Si no basta, viendo full fiction Si se trata de poderes, lo tengo, soy vicio Y explotamos lobby por oficio Solo con dos chelas y la gente armamos el plan en el edificio Suelta el fuego en barras, puro vicio Lo vamos a lograr, ya te lo he dicho Súperame, solo es por capricho You know the reason Soy seguro, bendición no me va a dar No se trata de un down, Franky acaba de entrar No se trata de algo material Es que dejo en fuego el mic cuando acabo de grabar Lo que siento es lo que pienso, lo convierto en un track Escribo fuego, la olla empieza a llegar Me enfocao pero preciso, ya no puedo fallar Mejor que no suban al ring si no van a aguantar No se trata de un buen trabajo en el camino